Música Araceli Damián González, soy diputada del Distrito 20 Federal, con cabeza en Iztapalapa, Distrito Federal, por parte de Morena. Música Venimos aquí a la Cámara a presentar una serie de iniciativas en relación a la austeridad, a la cuestión del desarrollo social y económico, a trabajar porque el presupuesto, los gastos del gobierno, se enfoquen sobre todo al desarrollo económico y social de la población. Música Música